Siento muchísimo tu pérdida, Amy. Entiendo que ahora mismo todo te queda grande. ¿Sí? Entiende. ¿Sabes ya lo que pasó? No. No. Está en proceso la autopsia. Sabes que esto es lo mejor para ambos. Os ayudará a conectar, a no estar solos y más teniendo en cuenta su dolencia. Ya. ¿Y cómo lo hago? Apenas puedo pagarme un piso. ¿Cómo espero ahora que me adapte todo esto yo? No. Siempre estás a tiempo de volver aquí. Date una oportunidad. Dánosla. Al fin y al cabo eres lo único que tiene. Cuando sepas cómo murió tu hermana, te llamaré sin falta. No. ¿Cómo murió tu hermana? No quiero hacer las columpias, Miguel. Esta es la tuya y esta es la mía. Y esta es la que tienes que utilizar para sacar la mía del círculo, ¿vale? Verás. Vamos. Tú primero. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¿Emil, Eruel? Sí, soy yo. Perdón. Ya voy. No, no, no. Estoy mirando, saltando. Pensé que podía estar bien. Me han dicho que pintaba mucho este cuaderno. ¿Puedo mirarlo? Hemos pensado llegar a Miguel dos veces por semana, después del colegio, a un centro para niños con autismo. ¿Cómo? ¿Y cuándo se ha decidido esto? ¿Por qué no me has llamado para contármelo? Quizás me precipité dándote al niño tan pronto, más siendo algo que tú no querías. Gracias. Esta mañana he enviado un informe sobre Miguel y lo mejor será que se quede en una familia de acogida. Bien. O lo mejor será que el caso se lo quede otro asistente social. Yo solo quiero lo mejor para ambos. ¿En serio? Así nos va. ¿Cómo que no? No. Pero usted me dijo que si yo cumplía con estos requisitos, ustedes me acogerían. Ah, entonces ¿cuál era el plan? Ponerme a prueba unos meses y luego echarme a la puta calle y ese era el plan. ¿Oiga? Hija de puta. ¿Qué tal la sedujo? Oye Miguel, solo intento que nos llevemos bien, ¿vale? ¿No tienes ni idea de lo duro que se me hace llevar todo esto sola? ¿En serio? ¿No tienes ni idea de lo duro que se me hace llevar todo esto? ¿Qué tal la sedujo? ¿Escuchas? Miguel. Me dejó de pintar el puño Estoy hablando Mírame 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 Gracias por ver el video